Como ya les comentábamos, una jornada histórica se vivió en el país. Miles de personas salieron a las calles a expresar su rechazo a la violencia de género. Un mal que termina con la vida de cientos de mujeres durante años en el Ecuador. Alejandra Carvajal nos tiene el resumen. ¡Los patadinos lo dan, que el Estado no hace nada! ¡Viva las mujeres! ¡Vamos a vencer! ¡Vamos a vencer! ¡Y una menos! ¡Viva nos queremos! ¡Y una menos! Fueron miles de voces gritando al unísono, con sirenas a favor de la vida y la libertad de las mujeres. ¡Viva nos queremos! ¡Y una menos! ¡Viva nos queremos! ¡Y una menos! ¡Alerta que termina la lucha feminista por América Latina! La reciente violación en contra de Marta y el femicidio de Diana colmó la tolerancia al abuso sistemático en el Ecuador, que afecta a diario a niñas, adolescentes y adultas. En Quito, los manifestantes se concentraron en la tribuna de los shiris, para marchar hasta la Fiscalía General del Estado, exigiendo que se apliquen las leyes con todo su rigor. ¡Los vivos nos queremos! Es que ante tanta violencia, las mujeres ya no se sienten seguras al salir de sus casas. ¡Los vivos nos queremos! 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 En Guayaquil, el plantón inició a las 5 de la tarde en la Plaza San Francisco. Unas 1.500 personas vestidas de negro recorrieron la avenida 9 de Octubre y Malecón, con carteles en alto. ¡Queremos vivir sin miedo! Se escuchaba. Según las cifras de la INASED, en el 2018 se registraron 59 femicidios, y en lo que va del 2019 ya son 3 las víctimas. Esta marcha multitudinaria es por la lucha de todas las mujeres del Ecuador. ¡Por qué vivas nos queremos! ¡Nos están matando! ¡Nos están violando! ¡No nos respetan! ¡Nadie se conduele! ¡Nos están matando, señores! ¡Y nadie hace nada! ¡Nadie! La violencia y el atentado contra la mujer no tienen nacionalidad. No corresponde a Venezuela, a Ecuador, a Perú. Vemos que entre los mismos hermanos ecuatorianos nos han violado, matado, filmado, tomado fotografías. Hemos visto lo más oscuro del alma humana. El llamado a despertar no es sólo a la sociedad. La exigencia es directamente al gobierno. El gobierno central nos está dando la espalda. Así lo evidencia la proforma presupuestaria para implementar la ley de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Porque pasamos en el 2018 de tener un presupuesto de 8.5 millones a 1.5. Y en el 2019 a 660 mil insultantes dólares. Esto no significa nada para niñas, adolescentes, mujeres que son violadas a diario. 11 denuncias diarias recibe la fiscalía, sin contar las que no están registradas. En Cuenca, el plantón se desarrolló en el Parque Calderón. Todos pedían respeto y seguridad. Mujeres unidas, luchando para la vida, se matan a las mujeres. En Ambato, cerca de 600 mujeres caminaron hasta la gobernación de Tunguragua. Hubo un minuto de silencio por todas las víctimas. Unidas, luchando para la vida, se matan a las mujeres.